Ahí está, ahí está. No lo estoy pensando, no pueden. Ahí está el grupo con los Kelme. Bueno, viene uno desbocado. Aquí lo vemos. Pues Botero. Vuelve a ir muy deprisa. Parece que ha dejado de llover, pero la carretera sigue estando muy mojada. Claro, nos preguntaba Gabas que por qué no ponen balas de paja. Pues evidentemente, los guardarraíles son muy peligrosos y habría que intentar en las curvas. Pero, por ejemplo, ya veremos como en Argele, que se baja y hay una curva cerradísima a la derecha porque entras en una plaza. Incluso con empedrado ahí hay protección. Ahí vemos a Pantani acompañado de Zaina. Zaina, el hombre que fue podio en el Tour con Olano, en detrás de Tom Kopp. Pues Gabas ha dicho una cosa interesante, en el sentido de que las carreras ciclistas cada vez van mejorando en muchos aspectos y se van luchando entre ellas, tienen una competición entre ellas, tanto la del Tour como la Vuelta como el Giro, en mejorar aspectos de la organización y sería un punto a desarrollar por la que quiera adelantarse a las demás. Es mejorar la seguridad de los corredores. Pues ya lo han hecho, en muchos casos, en las llegadas, con esas vallas nuevas que no tienen pies. Y estaría bien que hicieran y fueran mejorando en las bajadas, en las curvas peligrosas, poniendo algunas protecciones a los corredores. Hay una rampa ahí en esa curva, con esa curva terrible. Ahí sigue Telecom, ahí está Zaina con Pantani. La pena es que ahora sí que va a haber una lucha por detrás porque estos ya se han... Mira, están uniendo Mercatone con Telecom por detrás. Por delante van a tener que tirar muy fuerte para mantener esa diferencia que llevaban de cerca de los tres minutos con respecto a este grupo de Ulrich, Armstrong y Pantani. Y eso va a perjudicar bastante a Javier Ochoa. Ochoa depende de él, porque si sube bien le pueden quitar cinco minutos, pero solo subiendo muy mal le quitarían diez. Pero ya ves la táctica de Kelmey. Incluso ellos se están tirando detrás de su compañero de equipo. Eso es porque hay que meter el tiempo a Zule y a Armstrong. Sí, sí, sí. Claro, para Escartín. Una nueva pausa y ya viviremos en directo la ascensión a la Autacamp. Hay un minuto diez, un minuto redondeando entre el grupo de Virenk y Jiménez, Escartín, etc. Y el grupo de Armstrong. Por lo tanto, el esfuerzo de Virenk, que no ha servido para muchos, se ha pegado ahí un tremendo calentón en su lore para meter dos minutos y luego lo ha perdido. Pero eso es normal en las etapas, ¿no? Sí, pero por eso también es la razón de que Kelmey esté tirando por delante. Tiene tres corredores en ese grupo que va tras Ochoa y tienen que tirar. Bueno, aquí estamos viendo las diferencias, poniendo como referencia a Armstrong. Bueno, ya la ver, ya creo que no se debe contar con él ni con él. Y por supuesto los dos que están por delante de Armstrong, o sea que es hacia atrás lo que hay que mirar. Virenk, cinco minutos treinta y dos que ha perdido, Escartín, seis minutos dos. Y son ellos los que están por delante que tienen que ganar terreno. Y a ver dónde están esos Gugot o Bouters. O Void, que es un hombre que sube bien. O Gerini, por supuesto, porque está dándose una tremenda paliza, pero ahí está Gerini. Gerini está por delante de Armstrong, ¿eh? Porque está trabajando, está haciendo todo el trabajo. Hemos visto cómo ha sido el que ha tirado durante todos los kilómetros desde la Uvisque. Si no, si se hubiera reservado, no tuviera que trabajar para subir, podría llegar a este grupo y pensar en el maillot amarillo incluso. Bueno, en vez de cara a la victoria de la etapa, pues ya lo estamos viendo. Importantísima la ventaja de Ochoa, que todo depende de él, eso está claro. Subiendo bien, puedes perder cuatro minutos, cinco minutos. Subiendo mal, puedes perder todo. Cuando digo todo, digo todo, ¿eh? O sea, media hora incluso. Si vas pájara... Lo que pasa es que hemos visto que en el suror ha perdido casi dos minutos. En ese tramo y cuando se ha puesto a tirar Virenque y es un dato malo para él. No sabe si ha sabido reservar fuerzas y dejar algo para esta última subida de Lourdes Otacan. ¡Qué barbaridad lo de Gerini, eh! ¡Qué barbaridad hoy! Si Fagnini se ganó ya todo el sueldo del año en Milan San Remo, pues Gerini se lo está ganando hoy, eh. Y como dice Juan Gómez, ¿quién ganó? Ahí están esas clasificaciones. Por tanto, Pantani y Virenque se lo conocen bien del 94 y Virenque también del 96. ¿Hará algo Pantani? Pues parece que hoy no, ¿no? Dice Juan Gómez. No sé, que todo depende de que si entran en contacto los dos grupos principales que hay. No, si vuelve se está esperando hasta el último puerto. Es que no sabemos lo que puede pensar Pantani. De hecho, ya ha hecho algo importante ya, que ha sido aguantar con el grupo de los favoritos. Está con Amstron, está con Ulrich, está con los favoritos. Por lo menos es algo importante dentro de la incertidumbre que había sobre su rendimiento en esta primera etapa de montaña. Y vamos a ver ya estará en su cabeza si él no ha forzado a tope en el Obisque, porque no ha tenido ningún momento que se lo haya visto pasando peligro. Y si va a querer atacar aquí, ahora sí, ahora Ochoa también. Sí, Cascos fuera ya para Escartín. Él por lo menos lo ha llevado en toda la etapa. Y ahí está también Lolo Beltrán, no nos olvidemos de él, ¿eh? Es el jefe de filas de Mapei. En Ardelo puede que esté en ese grupo escondido, porque no hemos podido tener un buen barrito para ver a todos. Pero ahí está el Jienense. Están entrando ya en Arras, en Lavedan. Perdón, en Eiró, Orbuí, el pueblo que hay justo después, pero está pegado. No se puede decir que no se sale nunca de Argelegas, que es toda zona de chalés, de urbanizaciones. Bueno, van 6.45, casi 7 minutos desde que dio esa curva del menos 13. Ricardo, Javier Ochoa. Y a ver, llega ahí con 8 minutos, ya está, ya está subiendo. Y no está subiendo nada mal, ¿eh? Mientras mantenga la cadencia, aunque vaya con una corona muy grande, aunque vaya con el 23 o 25 metros, mientras mantenga esa cadencia quiere decir que va bien. Porque cuando vas pájara, ya vas a 50 pedaladas por mínimo. Se le ve bastante agotado, ¿eh? Hombre, no, que va bien. Esa cadencia es que va bien. Sí, sí, no, no, de cadencia va bien. No va muerto eso que va ahí reventado, pero... Mira cómo iba a matar antes. Matado al pobre. A ver, a ver, a ver. Está todavía la cosa ahí, ¿eh? Es curioso ver cómo está tirando Botero. Qué barbaridad. Kelme contra Kelme. Y tiro porque me toca. Pero que nadie se extrañe, ¿eh? Que no es una circunstancia anómala ni tiene problemas dentro del equipo, sino que... Están jugando todas las bazas. Por una parte están jugando la posible victoria de etapa de Ochoa. Y por otra parte están jugando de cara a la general. Sobra todo ya. Los cascos, los chubasqueros. Y a ver, en este barrido... La incógnita es... ¡Ah! Ay, ahora falla la cámara. El equipo 11 es la incógnita. Bueno, pues nada. Ha tenido que fallar la cámara en el momento... Justo. Era Félix el que estaba ahí de Festina, eso está claro. Pero... Ahí está Moró. De Manesto estaba también Chente ahí, muy bien. Este es Zaina. Antes cuando nos decía... Se ha puesto el pañuelo. No era verdad. Es Zaina. Nos decía que se ha puesto el pañuelo. Nos lo decía... Mateos, ¿no? Y no. Era Zaina que lleva ese pañuelo negro. Ligero descanso, pero mínimo para... Para Guirini. Hasta tres lotos ahí, ¿eh? Van de Bower, el que vive por la zona de Benidorm. Vergellen. Y a ver, aquí 11. Hay 1. 2. Y atentos que va a aparecer ya el perfil del Autacamp. Se puede decir que empieza ahí en... A ir a Bower, Bui. Sube bien, sube bien, ¿eh? Sube muy bien. Venga, Javier. 10 kilómetros. 10 kilómetros para Javier. En este momento va a mantener una cadencia buena. Pues ha hecho 9.30, del menos 13 al menos 10, a 3 días por kilómetro, un poquito más de 20 por hora. Y en principio, dos minutos y algo entre Bianchi y Armstrong, ¿eh? Ahí de 11 veo 2, 3. Este es Olano. El del casco es Olano. Y el del casco y los botines negros es Olano. Pueden ser Echevarría, Serrano y Olano. Pues qué valor le está echando Olano. Qué valor le está echando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y con... Entrando y saliendo, como lo hemos visto incluso también en la Vuelta a España, ¿no? Y recordamos que la Vuelta a España la ha ganado. Bueno, el del Rabobank. Bueno, suele faltar saltar del coche ahí y pagarle una colleja. Bueno, se indica que hay alguien a lo mejor del Rabobank por delante. Aunque sea el segundo coche, pero vamos. Sí, en verdad, se echaba ahí hacia adelante el coche. Boger está ahí y no parece que ha pasado problemas en ningún momento. 10.30, 10.30 sobre este grupo en ese cartel. Por lo tanto, 8 minutos sobre el otro grupo. Tiene que perder 45 segundos por kilómetro. Y al ritmo que estaba subiendo Ochoa no pierde 45 segundos por kilómetro. Ojalá. Vamos a ver, Botero que sigue tirando, Monsebo, Chava que ya también se quitó el casco. Chava, que también algún otro internauta nos decía que es un hombre muy corpulento para varios días de montaña. Y es verdad, Chava es un chaval de 1.84, fuerte, ancho de hombros, aunque tenga poco músculo, pero ancho de hombros. Que no es un escartín, no es un eras, ¿no? Por eso también otro que decía, para crear polémica que los españoles somos bajitos y de patas gordas. Pues hombre, Chava no es bajito. Bueno, aquí sí sigue la situación. ¿Y Durain? ¿Y Olano? Es que... Digo, si sigue así la situación, esto beneficia a Ochoa. Tal y como está la situación de carrera en estos momentos. Van tirando por delante, va tirando Botero en el grupo delantero. En este va Zaina. Y ya está ahí la calva, ¿eh? Y el problema es que se ataca a alguien. Pues el de la calva tiene que atacar, porque si no, no estaría tirando Zaina. O que ataque Viren, que en el otro grupo también puede fastidiar bastante a Ochoa. Y qué mal lo está pasando. Se quitaron ya casi todos el casco. Qué mal lo está pasando Bobby Yulik. Haciendo la goma Ulrich. Bartoli, que también aguanta ahí. Y eso es un detalle. Se ve con ganas ahí a Zule de soltar el estacazo, ¿eh? Vaya hombre, ahora el árbol. Vamos a quedar sin barrido en toda la etapa. Y ahí va. Ahí va. Nos han quitado la imagen. No, pues es en el grupo perseguidor un Kelme, ¿eh? Si no, no, no es Pantani. Eras y Pantani atacando a la vez, es curioso. Por eso te he dicho, ha atacado Pantani y no se han puesto el otro grupo. Eras y Pantani atacando a la vez. Y Zule con un jarrato, ¿eh? Uy, lo que pasa es que las petadas de Zule... Y Armstrong. Y ahí va Zule, que va a rematar incluso. Vaya, vaya, vaya con Alex Zule. Qué barbaridad, ¿eh? La que está haciendo ahí Alex Zule se ve bien y es lo que tiene que hacer. Atacar ahí Alex Zule dejándoles de rueda. Bueno, Zule de una fortaleza descomunal. Pero ya veremos luego. Ojalá, por supuesto, que siga así el espectáculo. Y Ulrich tiene que saltar. Sí, sí, sí. Tiene que aparecer por ahí porque esto no... Vamos a ver cómo está andando Alex. Por un momento parece que se había quedado Armstrong. Estaba tapado por... Por Zule. Pero se pone emocionante esto. Bueno, gran trabajo hoy el Derbe, que ya en esta etapa se va a limitar a llegar. Armstrong, que es ahora el que remata. Este es un tramito llano que hay al pasar por este pueblo. Pero atentos a la rampa que hay al salir de este pueblo. Pasan a más corredores. Otro del loto. Esta es la rampa que les decía. Fíjense en esta rampa cómo pasan. Cómo cambia el desnivel. Era Dani Atienza, el español. El que era acogido ahí. Español residente en Lausana. Ahí está Ulrich. Superando también corredores. Ulrich prefiere ir a lo Indurain, ¿eh? A su ritmo, sí. No pegar un estacazo, sino ir poco a poco. Ahí está Lutenberger. Era el de once que no identificábamos. Lutenberger, por lo tanto era Lutenberger. David, Echevarría y Olano. Pero esta manera de tirar de Lutenberger también que me la expliquen, ¿no? Bueno. Más que tirada está intentando marcharse. Sí, 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 sí. Vamos a ver si lo consigue. Vía libre para Lutenberger, ¿eh? Un nombre curioso. Se hizo quinto hace muchos años en un tour con el Carrera. Ahora, evidentemente, aquí sí que le quitan mucho tiempo por kilómetro a Ochoa. Pero recuerden que por delante había atacado Eras. Pues Zule, es lo que me temía yo de Zule. Que esos ataques de Zule pueden tener un final como este, ¿eh? Qué chepazos está dando el pobre hombre. Atentos ahí al duelo. Armstrong-Pantani. Pantani-Amstrong. Hay que reconocer que lo ha intentado, por lo menos. Pero están muy fuertes estos dos corredores. Los dos reyes de la cadencia alta. Mientras tanto, Roberto Eras. Pero bueno, esta cámara habría que desempañarla. Eras, Beltrán. Qué bien lo están haciendo en esta etapa. Qué barbaridad, qué bien pedalean, ¿eh? Fíjense el juego de tobillo de los dos. Pedaleo totalmente redondo. Realmente ya sin lluvia, pero bastante se han mojado en la jornada de hoy. Aparece ahí el Diablo Rojo por primera vez en este Tour porque en otras etapas no lo hemos podido ver, ya que iban muy deprisa. Están pensando ya en París, ¿eh? No están pensando en la etapa de estos. Ven que no viene Ulrich y si no hay que sacarle todo. Sí, sí, es la mirada que echaba Armstrong era Berkín, miren conmigo. Pantani para él de momento no es un peligro. Mientras sigan en el mismo tiempo, subiendo al mismo tiempo. Y está empezando en este hombre que vemos aquí en tercera posición. Detrás de Zulo y Lutenberger. Ulrich que va a tener que trabajar mucho de aquí hasta la meta. Qué bien está subiendo Moró. Bueno, ahí a ver dónde va ahora Kurban de Bober, ¿eh? Bueno, fíjense lo que estamos viendo, ¿eh? Con esto no es muy habitual, ¿eh? Esto no es muy habitual y se ha roto la goma, ¿eh? Ahí en ese momento se ha roto la goma. Cuando Pantani se ha sentado, ha buscado otra corona, se ha vuelto a poner de pie. Pero vamos a ver si Armstrong parece que espera. ¿Quién me está recordando esto? Durain y Sestrieres, o sea. Sí. ¿Cómo va, Armstrong? Además, los aficiones al ciclismo que animan a todos por igual, a mí me hace mucha gracia. Y entendiéndose, por ejemplo, los vascos. Van a todas partes con sus hikurriñas y luego aplauden a todos por igual. No, normal. No, pero cuando vas al fútbol con una bandera aplaudes solo a tu equipo, ¿no? Los que vayan con hikurriña, con lo que vayan, van a ver ciclismo y animar a todos los corredores. Y yo creo que es la grandeza de este deporte, ¿no? Bueno, bueno, y decíamos que la goma se había roto, ¿eh? Y se ha roto de verdad. Y nos está sufriendo y Marco Pantani. Vaya exhibición de Armstrong. ¡Qué barbaridad! Subiendo a los Barney Ries. Lance Armstrong. Y que no se descuiden en el grupo otro, que van a empezar a coger corredores del otro grupo. ¡Qué barbaridad! Fíjense a qué cadencia, ¿eh? A una que no llevan muchos en el llano está subiendo Lance Armstrong. Pues quiere dictar sentencia ya en el tour desde tan pronto, ¿eh? Pena esa referencia de Ochoa. Bueno, pues Ochoa por el menos 10. Hace 8 minutos que pasó por el cartel de menos 10, Ochoa. No hemos visto que pasaran por ahí los del otro grupo. Me parece que el cartel de menos 10 anda al final de esta recta. Ahora están en el siguiente pueblo. Fíjate, si es que parece que va en llano. Desde el año pasado este a la Trek le han cambiado la horquilla. Vala señal, mala señal que Pantani mire hacia atrás. Tenía que estar mirando hacia delante, pensar en su carrera, mantener el ritmo y perder el menos tiempo posible con respecto a este corredor. A Armstrong. Hoy está mirando para atrás para intentar, bueno, para ver cuando llegan los demás y unirse a ese grupo. Y Armstrong sigue. Se mantienen los dos minutos entre el grupo de Virenque y el grupo, y bueno, y Armstrong ya en solitario. Y es como un robot, ¿eh? Es como decían de Indurain, que ni suda. Bueno, lleva el pelo tan cortito que no se puede despeinar, ¿no? Pero parece como si hubiese salido ahora con la ropa seca y... Qué barbaridad. Por delante siguen ahí los Kelme. Chava, bueno, pues vuelve a pintar español los dos Kelme, Chava y Viranc. No sabemos qué ha podido pasar con Joseba Beloki. Cómo tienen los Kelme en todas partes. Bueno, Ochoa, 6'50. Todavía hay ventaja, ¿eh? Todavía hay ventaja. Aunque no sabemos si esto es en el cartel de menos 10. A esta velocidad les acaba produciendo, ¿eh? Sí, por lo menos va a coger algunos de los que faltaban en ese grupo que acabamos de ver. Y están... 6'52 es todavía una referencia válida para Javier Ochoa. Y seguimos pensando que está en sus manos, en sus piernas, el poder conseguir la victoria. Lo que ya tiene seguro es el mayor de... Bueno, depende porque hay 40 puntos en la Autacamp, pero casi seguro es el mayor de la montaña. Hablando ahí Armstrong con Brunel. Muy bonita la imagen, aunque siempre es una cosa más estética que práctica porque no conducía nada verles así, ¿no? ¿Cómo sube? Está fuerte aquí, ¿no? En estas, aparte de la contralogia inicial. Pero en montaña no se ha visto nada. Y era una incógnita todo. Ahora, ¿cómo se ha tenido que esconder este hombre en el pelotón para luego hacer esta demostración aquí, ahora? Y ha engañado a todos. Y ha engañado a todos, incluso me ha sorprendido que en el llano se desentendieran de todo. Pasaran de tirar en ningún momento. Y mira, ahora Zules se mantiene el ritmo. No hemos hablado en ningún momento de la etapa de Ángel Casero, ¿eh? Pero no aparece tampoco en estos grupos y que nos perdonen sus incondicionales, se nos había olvidado Ángel Casero. Pero vemos a Moró por parte de Festina y es ahora cuando se me ha venido a la memoria el ciclista valenciano. Bueno, tiene a Meloqui, el equipo Festina. Meloqui y ahí Moró con los primeros. Pero bueno, Casero era el teórico jefe. Sí, de forma de ese corredor que hoy, mira, está cogiendo los primeros corredores del grupo delantero. No intentes coger la rueda, Botero, que no llegas entonces. Aquí está Llanito, tras él está otro repecho. Espérate. En cuanto se ha vuelto a empinar. Bueno, la diferencia entre Armstrong y, bueno, el mayor amarillo está claro que hoy va a quedar más retrasado. Pero... Armstrong y, bueno, yo creo que Guerini ya se dejará. Ya recuerden que hay bonificación. Pero de los que están por delante de Armstrong, Cañada, Yalaver, Boben, Guerini, Rodríguez, Pizik, Snaven, Comeso. Están todos detrás. Boyd, Durán, Arrieta, Shanter, Bauters, Gugot y él. Es decir que... Claro, ahí como está la situación ahora, cogería el mayor amarillo. Están todos detrás. Ahí está aguantando Paco Mancebo. A ver quién se queda. Meloqui, vamos. Hay que aguantar. Y Armstrong que está ya solo a 1'30, ¿eh? Y los otros están subiendo muy fuerte. Pero Armstrong está solo ya a 1'30 del grupo de Virenque. Del grupo de Scartín, del grupo de Jiménez, de Eras, etcétera, ¿eh? Y no para, ¿eh? Se ha puesto las pilas de la duración, ¿eh, Armstrong, eh? Es que fíjate. Me está recordando a Jiménez en la Volta a Cataluña. Pantani que ha vuelto al redil, ¿eh? Al Estudio haciendo ahí un gran trabajo. Hay otro Vanesto ahí. Tengo un 11. Es Orlando, yo creo, ¿no? Bueno, es que ya aquí quedan 6. Ya. Pero vamos. Lo que no entendía yo antes era lo de... Lo de... Lutenberger dando ese arreón, ¿no? Es Chente. ¡Qué valor! ¡Qué calidad! Porque a lo mejor puede hacer 500 metros. Y luego estallar, pero ahí están también los... Espera que lleva todo el día adelante, Chente, ¿eh? Espera que antes hemos hablado de él, además en la etapa llana, porque... Por un espectáculo también que he preguntado sobre Chente. Y bueno, ahora ya la pinta es diferente ya, ¿eh? Vale, Ochoa. La cara esa... Cuando te quedas vacío no hay nada que hacer. Cuando te quedas 6 minutos, pero no sabemos dónde, hombre. Si es en este punto, vale. Porque le queda poquito. Pero uy, uy, uy. Ahora ya es diferente, ¿eh? Ya me va gustando menos. Pero casi, casi con respecto a Armstrong, más que con respecto a estos. A ver quién se ha movido por ahí. Ah, mira, Matan. Nico Matan. Está todavía segundo. Ahora ya solo sabemos... Está claro que solo hay un corredor. Aquí está Lance Armstrong. No lleva ni pintura a su bici para pesar menos. Ese famoso cuadro Trek. Que lleva tantos y tantos años ya en el mercado. ¡Cómo está subiendo! A mí me deja sin habla, ¿eh? Bueno, y Nico Matan, que como se empeña en seguir ahí 400 metros más, lo va a acabar pagando, ¿eh? Viendo esto, se puede pensar, uno, que a Ochoa no le van a quitar mucho. Y dos, que va a llegar a Armstrong y les va a quitar las pegatinas, ¿eh? A ver, cómo va la velocidad de uno y otro es evidente que va más rápido. ¡Bartoli! Pañuelo a la cabeza. Pues esto es un lujo, ¿eh? Recuerden que Zule hizo un ataque que fue el que propició luego la salida de Pantani. Que está ahí. Y de Armstrong. Y Armstrong fue el que remachó. Un desentado, menos mal. Pues lo que le decía el público, les puede escoger, ¿eh? Lo que se ha entendido decir al público es que les puede escoger, les puede escoger. Qué mal iba Ochoa ya. Pero tampoco parecía que pudiesen muy bien los del grupo de Virán, que de verdad parece ir subiendo mucho más de prisa que todos ellos. Es Lance Armstrong. Boger, Pantani, Zule. Pues va a ser Armstrong contra todos, ¿eh? Y recuerden que Bartoli está ahí, pero también tiene por delante a Lolo Beltrán. Ninguno está muy bien situado en la clasificación general. Qué alegría para Bartoli, un hombre que ha perdió casi una temporada por eso caída en la rodilla. Fíjate, fíjate, ¿eh? ¡Ya está! ¡Habla! No me dejas hablar. Cada vez que empiezo a hablar me cortas. Pero yo no habla. Y el Cofidis... Oye, qué curioso que está tirando... Está tirando de Astral. Ha sido curioso la cosa más rara. Eso lo dudo porque el Cofidis lo odia, ¿no? Pero que es que ya está con Scartini y con estos, ¿eh? Te habías quedado pamado. ¡No! Es que lo que decía yo, que va a llegar y les va a quitar las pegatinas. Se ha quedado dos minutos y poco en un momento, ¿eh? Descansará y les atacará o dirá, ¡bum! ¡Para arriba! Pues está claro que se para un momentito y que va a esperar otro momento para arrancar. Esto no favorece para nada a Javier Ochoa, que es el que estamos pensando también con este carrilón que se ha pegado hoy. Y este tapón que estamos viendo, como nos decía un telespectador, el tapón que estamos viendo hoy es realmente espectacular. La primera etapa de montaña de este Tour de Francia 2000. Y Javier Ochoa todavía con posibilidades. Vamos a ver si los realizadores de la televisión nos consiguen o nos serinan a darnos unas imágenes del carrerón que ha hecho de la... Javier Ochoa, que está por ahí delante todavía con posibilidades de ganar la etapa. Y vemos que... Austro se ha quedado a rueda. Pero no creo que por mucho tiempo, ¿eh? Hombre, para él la situación esta es buena. Para él tiene controlada la carrera. Ahora, quizás no se encuentre en otra como esta en todo el Tour de Francia. Eso es siete o es cinco, es cinco. Bien, bien. Cinco kilómetros para uno Ochoa que va muy mal. Qué mal va. Que va muy mal Ochoa. Atentos que Moró, incluso por delante de Pantani. Ahí está Zule. Bueno, pues Armstrong y... Dan Ulrich y Pantani. Ahí van a coger a Bartoli, yo creo. Y qué bien Moró. A mí me está sorprendiendo, ¿eh? No contaba yo con esto. Que el otro día en el Campeonato de Francia contra Erló no lo hizo nada bien. Y me está sorprendiendo. Y qué pena no ver ahí a Ángel Casero. Bueno, queda mucho Tour. Hoy sabemos quién no lo va a ganar. Pero de cara a los puestos de honor, al estar entre los diez primeros, pueden pasar todavía muchas cosas. Bueno, en Festina había una cosa curiosa que era en Francia. Le decían que el líder de Festina para el Tour de Francia era Moró. Y en España decían que era Casero. Bueno, era un poquito el juego que estaban igual haciendo en este equipo. Y vamos... Ya. A ver, arranca. Se va. Como quiere. Se va como quiere. Yo creo que estos no se habrán visto en una situación así. Un Scartín, un Chava... Que, por cierto, hace tiempo que no estaba ahí el Chava. Un Scartín, un Chava, ver llegar a un hombre así por detrás y que les deje, o por lo menos que les ataque. A ver si mejoran las imágenes, porque Scartín estaba pasando un mal momento, pero tienen que... Ahí está Chava. Tienen que intentar ya pensar que les quedan... 6 kilómetros a Miete y... Y ir lo mejor posible. No cebarse ninguna rueda. Y el próximo día que hablemos con Beltrán nos dirá... ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¿Cómo tiraba? ¿Cómo tiraba el americano? El día que le tuvimos en el Tour. Ahí está. Armstrong contra Chava. Pues esto sí que puede ser beneficioso para el Chava. Porque me parece que Lolo... Uy, Lolo. Ahí está. Aprieta un poco Lolo que se rompe la goma. Como están sufriendo estos corredores por intentar seguir el americano. Se rompe la goma ya entre el americano y los dos corredores entre el Chava y Virenky. Y luego por detrás también se ha roto la goma. Y se va solo. Esto sí. Se va y nos va a fastidiar la etapa de Choa. Aunque espectacular lo que está haciendo Astro. ¿Cómo diríamos? ¿Mas qué cosa? ¿Mas qué cosa está faciendo? De verdad, ¿eh? Y no haciendo las burradas que hizo Riz aquí metiendo el plato en algún tramo y subiendo que se le iban a salir las rodillas y los tobillos. Está subiendo a cadencia. Mientras tanto por detrás. Zule que lo pasa mal. Bartoli. Y está el Moro. Moro yo creo que le sobra fuerza, ¿eh? Y la pareja del día es Pantani y Ulrich, ¿eh? Y bueno, Boger, pues a lo tonto ahí está. Qué palo, qué palo está dando. No voy a decir solamente el tiempo, sino moralmente. A sus rivales, el corredor americano del US Postal. Y lo tendré que decir yo, el favorito de Peyo para la general. Ah, pues estábamos viendo el tuyo. Claro, claro, es que hay que decirlo. De todas maneras no cantó victoria todavía. Pero no, que le tour se le tour. Pero ¿cómo sube? ¿Cómo sube? A mí cuando me dicen algunos amateurs y eso. He subido la morcuera con plato hasta el 6. He subido no sé qué, he subido con el 17. Si subiera con el 23, subiría mucho más deprisa. Y si no, mira a Armstrong. Sí, ya nos ha dicho antes, Mateos, cómo se quedó impresionado de cómo iba este desarrollo tan ligero en la contrarreloj. Que no es cuestión de meter tranca para ir más rápido. Y estos que han ido todos el día juntos y que no consiguen. Tampoco se ha ido tan fuerte, ¿eh? No ha cogido la diferencia que había cogido antes a Zule y Urrich. Y el Chava, como un titán. Venga, Chava. Cuatro kilómetros. Ha hecho 3.40 en un kilómetro, Ochoa, ¿eh? Que va a 16 por hora. Claro, esta velocidad le quita eso. 40 segundos por kilómetro, pero si son 5 minutos hay tiempo, ¿eh? Si son 40 segundos por kilómetro hay tiempo. ¡Jo! Este no ha visto en todo el día menos del 20 en el cuenta kilómetros, ¿eh? Bueno, el Mariblan, porque lo han subido a tren. Cuatro minutos desde que pasó por el kilómetro. 5, menos 5, Ochoa. Lo animan a Virenk, pero hay que dar posición. El Chava, míralo. Sí, señor. Ahí hay que darlo todo. En ese momento hay que darlo todo. Mira qué grito ha pegado Fernando. El técnico de sonido. Hemos oído hasta aquí dentro. Pero se ceba mucho el Chava ahí subiendo de esa manera, ¿eh? Pero es su forma de correr, ¿eh? Es su forma de correr en un escalador de este tipo de acelerones. Hay gente, pues como Astro, que le interesa subir a ritmo. Bueno, coge el tiempo aquí, en la pancarta. Sí, sí, no, está cogido. 4.40 ahora mismo. ¡Ay! Venga, Chava, venga. Cógele el rollo y no le sueltes. 4.50. 5 minutos en 5 kilómetros. Ahí va a estar la cosa. 5 minutos en 5 kilómetros. Pues ahí va a estar la cosa. Por una parte tenemos a Ochoa con posibilidades de ganar la etapa. Y otra, si se queda el Chava a rueda de Armstrong, es la segunda oportunidad que hay. Bueno, y otra cosa que hay que dejar clara. Que Armstrong empezó el Autocamp a dos minutos y medio de estos, ¿eh? De Beltrán. Y el Chava ahí como una lapa tiene que estar. Como una lapa. A Armstrong le da igual, porque sabe que el Chava no es rival para París, pero... Si pudiera hablar, no. ¡Uy, uy, Pantani! ¡Uy, Pantani! Eso es malo, ¿eh? Esa imagen. A ver dónde están los demás. Pero yo creo que ahora ya sí que ha perdido la estela de Ulrich, ¿eh? Efectivamente. Esa imagen de Pantani indica que no está subiendo nada bien. ¡Qué minutada les va a meter a estos Armstrong hoy, eh! Esa también el desarrollo que lleva es muy diferente, ¿eh? Hay que ver cómo iba de ligero Armstrong y cómo van estos... Fíjate, lo que están tratando en coger a Andrés Cofidis. Bueno, y estos pasan ahí por el menos cinco. Se ha metido ya un minuto y medio, ¿eh? Un minuto y medio, Armstrong. Bueno, qué gracia me hace Zule. Y qué día llegará cuando se conozca a sí mismo y sepa cómo está. Porque es la historia de siempre. Derbente te arranca, se queda, vuelve a andar bien en un mismo puerto. Es totalmente regular. Igual reacciona de nuevo, vuelve a pasar Christophe Moreau. Y aquí está el Chava aguantando. Venga, Chava ya una vez que le ha cogido ya no le suelta. Yo creo que Chava va a poder aguantar ahí a rueda. Kilómetro menos tres. Qué mal va, pero son tres kilómetros. Venga, pobre hombre. Son tres kilómetros. Ay, cómo está sufriendo Javier Ochoa. Es que cada kilómetro es una milla. Es que más... Claro, sufres viendo a estos también a Astro. ¿Cómo va? 4,25. 4,25 era en el 4, ¿eh? Y ahora en el 3 pueden ser ya 3,30. 4,25 era en el 5, casi. Bueno, 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 bueno. Chava tiene que subir como mucho más que el día de Cataluña. Recupera Pantani, siempre una incógnita. Bueno, Boguer. Bueno, esto ya es uno a uno a uno, ¿eh? Aquí ni equipo, ni táctica, ni nada. De uno en uno. Y con el carnet en la boca. Se le ve muy bien al Chava, ¿eh? Muy bien. Podría ser la primera etapa de Chava Jiménez en el Tour de Francia, por fin. Y se encenderían las tracas en España para Chava Jiménez y nosotros los primeros en decirlo. Que el Chava es el Chava. ¡Qué sufrimiento! Vamos, Ochoa, que ahora ya va a ponerse de pie es peor casi ahí. Qué pena que le ha pegado ya el hombre del mazo a falta de tres kilómetros. Yo creo que ya poco se puede contar. Está muy mal. Que pasen los metros, porque claro, él va a 14, 15 por hora. Estos van cerca de 20 por hora. Chava lo que tiene que hacer ahora es hacerse amigo de Armstrong. Dale un relevito, una palmadita en el hombro. Y lo que decíamos es que las cosas que se ven en España, claro, mañana en España los que solo ven al Chava en los días buenos dirán que es un monstruo, pero si el Chava ahora fuera extranjero, ¿qué le estaríamos llamando, eh? Por ir ahí a rueda. Hombre, es que... Es casi el ciclismo, ¿no? Que no hay que llamárselo, pero lo que tampoco hay que llamárselo es cuando es al revés a un extranjero el que va a rueda de un español, ¿no? Pero cualquiera, después de la demostración que ha dicho Armstrong, yo creo que ahí se atreviera a no ir a rueda del americano. Pero también lo que digo, ¿eh? Chava un poquito listo, dale una palmadita a este amigo de él y que no te arranque a falta de pocos kilómetros para meta. Porque sin caso de que se le coja a Javier Ochoa, no sé, no lo voy a decir con consentimiento. Pero sí menos interés en ganar la etapa. Armstrong lo que está pesando en San General y no tanto en la etapa. Es cuestión de prioridades. Esto parece el Alpe 2 el día aquel de Rux, que tenéis y de Parra y Perico, ¿eh? Las motos ahí encima. Cuidado es el de la foto. Joder. Una nueva experiencia con el Alpe 2 con Gerini, precisamente. Estos de la foto no aprenden. Pues qué pena por Javier Ochoa, pero qué espectáculo, qué espectáculo de la etapa de hoy. Uy, uy, uy. Qué carrerón y qué pena a Javier Ochoa. No le toquéis, no le toquéis. Mira, un empujocito así, hombre. 3.36, pero no sabemos cuándo. Sí, puede ser. No sabemos cuándo. No mires, hombre, no mires. Vamos a ver. Tres minutos desde el kilómetro a menos tres. Él tiene que estar ya en el menos dos. Qué impotencia, porque es que además le comprendes que no puede más. Si dijeras, es que ha arrancado abajo del puerto y que... Pero no, no, ha llevado una kilómetrada el solo. ¿Esto es el menos tres? Pero no sé, 3.20. 3.20 en el menos tres. Engachaba un poquito de pie ahora, como el otro día la contraronó por equipos. Así. Me ha oído. Lo que no puede decir es que no cuente con el apoyo del público. Cómo lo están animando, cómo se ve que lo nota. La radio y la tele ahí lo saben, ¿eh? Desde cuando viene solo. ¡Ay! No hay ganas de empujarle, ¿eh? Vamos a soplar. ¡Fu, fu! Bueno, primero en cámara que limpie un poquito, que pase el paño por el objetivo. Y hoy es de esos días en los cuales el Chava sabe exactamente dónde está su límite de sufrimiento. Porque tantos y tantos otros días va ahí y no sabe hasta dónde puede llegar. Pero hoy a rueda de Armstrong... Sí. El Chava ha pasado su momento malo ya en este puerto. ¿Y esto qué es? El menos dos. El menos dos. Cuatro minutos quince en un kilómetro. A bastante menos de quince por hora. Lo que pasa es que nosotros para quitarle un minuto por kilómetro tienen que ir a más de veinte por hora. Y eso es difícil, ¿no? ¡Uy! Es que va muy rápido el americano, ¿eh? Va a Armstrong, va muy rápido. Y el pobre Javier está aquí ya. Si viéramos el gesto de Yalaver a Verdeach en Sierra Negada. Darle el empujoncito. Pero para eso a nosotros tendría que haber soltado al Chava, ¿eh? Venga, Chava, como una lapa ahí, como una lapa. Dos cincuenta y siete. ¿Dónde ha sido eso? Sí, en el cartel ese sería, ¿no? En el anterior kilómetro igual. ¡Ay, Chava, venga! De todas maneras, fíjate, Peyo, que esto parece llano. Y lo de Ochoa parece un puertaco. Y lo de Armstrong parece llano. Por la cadencia, sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Ten en cuenta que Armstrong va muy, muy ligerito. Ahora se ha puesto un poquito de tranca. Va a ponerse de pie. O quizás también... Y Chava, Chava, que se está quedando. Que se está quedando. Qué pena, que... Se había pasado el mal momento y se había cogido la buena rueda. Era cuestión de sufrir ahí. Pero está intratable. Está intratable el vencedor del Tour del año pasado. Qué ligereza de pedaleo. Sería cuestión de verlo. O sea, yo si no lo tuviese delante, lo que me digan los mecánicos, lo que saben, ver exactamente con qué coronas ha subido. Sí. Venga, Chava, aparece por ahí ya. Ya tienes que estar ahí en la cámara, ya. Venga, a ver si Chava se anima ahora al pasar dentro de la gente. En el coro este de gente se pone en la piel de gallina y arranca y le coge rueda otra vez. Pero se va, se va, se va. El Chava es a diferencia de otros. Cuando se pone de pie... ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ha metido plato! ¡Ha metido plato el Chava ahí! Sí, señor. Venga ahí. ¡Ha metido plato! Demuestra tu genio. Este es el Chava. Le ha dado colidio. Ah, ya lo ha quitado. El Chava es el Chava. Ha metido plato. Pero te la puedes esperar cualquier cosa de él. Una arrancada y otra vez a rueda. Antes ha hecho lo mismo. Se estaba quedando arranca o se ha metido a rueda. Ha echado mano de la izquierda. Plato para arriba. ¿Y cuánto ha durado el plato? ¿10 segundos? Ahí, ahí, ahí. Porque la cadena siempre se traba ahí. A ver, tiempo. Dos. Diez. Dos. Diez. Tiene que quitar un minuto y medio. Un minuto cinco. Lo malo que este autocar no tiene un descanso. No, eso es. Como otros puertos arriba, ¿no? Y tanto, como hemos visto, estaciones de esquí, etc. Sí, sí, sí. Es que ahí no hay descanso. Si fue una estación de esquí, sí. No se suaviza nunca esto. Esta estación de esquí de fondo. Tiene que ganar Ochoa, hombre. Tiene que ganar Ochoa. Sí, sí, sí. Ahora me gusta más. Venga, ahora va mucho mejor. Tranquilo, le dicen, tranquilo. Qué bien. Ahora que te está oliendo ya la meta. Ya está oliendo. El último, en cuanto vea el último kilómetro, tiene que ya darlo todo. Es que no se suaviza, pero mira dónde hay que subir. Hay como una... Más que una esplanada, es un parking de autobuses lo que hay en el Autacán. Es que no es nada. Es que es eso, un parking. No es una ciudad, un Alpedú, ni nada de eso. Es un parking, nada. Qué carrera, qué etapa estamos viendo. Qué tapón, qué emoción. ¿Dónde iba el del plato grande? Vamos, un kilómetro. Esto ya está chupado. En este kilómetro va a ser 3.30. Han recuperado bastante el ritmo. Tendría que ir a 30 por hora para ganarle. Ojalá estuviese la meta en el parking y no más arriba. Venga, y esto ya es cuestión mental. Ya las fuerzas ya sabemos que no quedan. Es cuestión mental decir un kilómetro a tope. Kilómetro como si fuera en pista. En todo lo que dé. No puede, o sea, Peyo, no puede hacer... En lo que él hace un kilómetro, el otro tendría que hacer un kilómetro 700 metros. Es que es bien doble. Pero mira cómo va el animal este. O perdón. Sí, sí, animal deportivo. Sí. Bueno, por lo menos hoy el Chava ha escalado mejor que Pantani, que Virenk. Porque nosotros españoles y solo se ha inclinado ante esto. Que yo no sé lo que es. Pero ante este Robocop. Habrá que comparar con la ascensión de Ries, pero yo creo que esta ha sido mucho más rápida. Y a ver esa moto, que puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Yendo a 60 por hora es buena esa moto. Yendo despacito lo que le hace es estorbarle y beneficiar a Ochoa. No, ahí está beneficiándole. A no ser que le haga frenar. Pero mientras la tenga adelante, le está quitando el viento, le está sirviendo de referencia. Le está beneficiando y esa moto se tiene que quitarle inmediatamente. Y los jueces... Ahí va. 55 segundos. Ah, va a estar a 1.30. No puede hacer... Va a ganar por 28 segundos, hombre. Va a ganar... Pues oye, que sea así. Por el tiempo... ¡Ay! Venga, Javier. Venga, ahí que te queda un poquito. Venga, ponte de pie ya lo que sea. 1. 1, 20. 1, 20. ¿Qué tenía que hacer en 5 minutos? No, 1, 20 más, 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 más. 1, 26. 1, 25. Antonio no le puede coger. Tendría que hacer el kilómetro en 2.30 y el otro en 4 minutos. Y eso físicamente no. No, no, no. La pena es eso, que no está el Chava aquí. Que por lo menos dice, bueno, pues si está el Chava, dice, si le coge... Que le pegue un buen arreón al Chava. Es que ahí va 10 por ahora. Venga, que estás viendo la meta, Javier. Venga ahí. Qué sufrimiento. Qué angustia. Qué impotencia. Y cómo rueda este... Qué barbaridad. Este campeón. No voy a decir ni mal, porque ya lo he dicho antes, este campeonísimo. Es Amstron. Mi favorito. Eso, eso, eso. 1, 14. 1, 14 le llevaba en el último kilómetro. Venga. Este es otro ritmo. Este es otro ritmo. Venga, Javier. Sí, señor. Qué coraje le está metiendo. Míralo. Imagínate lo ganador ya. ¿Qué es? O sea... Esto vale por toda la carrera deportiva de los dos hermanos. Tantos años sin conseguir victorias. Segundo tour para Javier Ochoa. Y a ver dónde está el monstruo. Que no aparezca por ahí, por favor. Que no aparezca por ahí. Que no, que no. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pero la victoria es para aquel Mecosta Blanca. Míralo, míralo, míralo. Antonio, míralo. Ahí está. Sí, señor. Qué carrerón, Javier. Qué carrerón. Qué victoria. Impresionante. Javier Ochoa, vencedor de etapa del Tour de Francia. Primera victoria española individual en este Tour. Y qué manera de ganarla. Y aquí viene el otro. 33 de media. 33 de media, 150 kilómetros de escapada con Durán. Luego con Batani al final en solitario. Y ahí está Lance Armstrong. Qué bestia. Este tiene peligro de patinar en las curvas, eh. Que se va a salir, eh. Sí, sí. No, ya no he acertado, hombre. Había hecho 28 segundos. Un kilómetrito más casi hubiera podido llegar Ochoa, eh. Cállate, déjale como está, eh. Y recuerden que este hombre les va a meter 41 segundos. Pero además está la bonificación, eh. Y se puede vestir de amarillo hoy. Se puede vestir de amarillo. El Chava que ha hecho un correrón, eh. El Chava lo ha dado todo. Lo ha dado todo. Hoy sí que lo ha dado todo el Chava. Cuando ganas siempre puedes pensar. Bueno, cuando ganas como Ochoa no. Pero cuando ganas siempre puedes pensar. Has regulado porque no te ha hecho falta más. Pero hoy sí que el Chava lo ha dado todo. Qué pena, pero bueno. Un buen puesto. El tercer puesto y... Bueno, otra vez con el plato. Otra vez. El Chava es el Chava. El Chava es el Chava. Hay que repetirlo. Pues le ha metido al final 33 segundos en un kilómetro. Pues tal y como iba tampoco es mucho, eh. Vamos a ver la diferencia que ha metido a los demás corredores. Y el Chava ojalá que pueda tener una regularidad en este Tour y verlo ahí en los puestos delanteros en la general. Y ya por aquí llega Beltrán y Skartín, Eras y Birenque. Venga Skartín. Venga Skartín que van a tener muchos puestos en la general. Se va a poner. Claro, y Lolo Beltrán y Birenque quiere también los puntos de la montaña ahí. Pero la montaña va a ser para Ochoa. Va a subir hoy dos veces al podio. Y va a tener muchos días de montaña. Bueno, no. Hasta el momento. Pero con el día de descanso saldrá a entrenar con el mayor. Uno quince les ha metido a entren aproximadamente a estos. Habéis visto el gesto de Birenque. Ha entrado con la boca cerrada. Como si no hubiera hecho esfuerzo. Vamos a ver Pantani. Hay un corredor de Mappé. Lo que no teníamos localizado. Que puede ser Nardelo. Sí, con esas orejas es Nardelo. Pues a Nardelo no le teníamos. A Nardelo no le teníamos en la... En la pomada, eh. Y les queda un kilómetro, eh. Les queda un kilómetro. Ojo al dato. Que les va a caer. Que les queda un kilómetro. Bueno, mi consuelo es acordarme de Orrillo. Que había apostado por Pantani. Como yo había apostado por Ulrich. El consuelo... A Pandenia le van a caer cinco minutos. Espérate, miradlo a Ulrich aquí. Va por delante. Muy por delante de Pantani, por eso. Va con Van de Boeber, con todos nuestros respetos. ¿Quién ha dicho Pantani? Orrillo. Ha sido Orrillo. Mateos ha sido el que ha hecho también Ulrich, ¿no? Sí. Y Cristóbal Moró. Qué buena carrera. Otro hombre que... Y Beloki no ha entrado, ¿no? No. Iba por detrás. Pero qué otro hombre que cuenta para la general, eh. Después de esta etapa. Clarificada. Clarifica mucho la general de esta etapa. Mucho más del que pedimos pensar. Míralo. Beloki carrerón también de este hombre. Sí, pero se ha vaciado, eh. Porque le superó Moró al final. No sabemos nada de Ángel Casero. Evidentemente no ha trabajado como Félix, García o él, o Beloki o David Plaza en estas jornadas. A ver aquí quién entra. Zule. Y Mancebo. Ya han entrado los dos de Ávila. 100%, ¿no? Ya está el 100% de Abulens ese en meta. Y Ulrich. Van de Boeber. Ahí está Ulrich. A 4. Por lo tanto, a 3.20 de Armstrong, Ulrich, eh. A 3.20. Sufriendo Bartoli. Uy, Pantani la que está perdiendo hoy. Y Chente García, eh. Sus fans que tenemos también a través de nuestra página. Y Félix García Casas. No, no es Félix, no, no. Es modo A. No, es Casero, es Casero, con ese pelo teñido. Sí, sí, es Casero. Bueno, pues ha entrado... Ese pelo teñido no lo había visto yo. Uy, Pantani. Mira, le ha dejado el Orejas, quería llamarse. Gardelo, pues, eh. Boger y Lutenberger, que bueno. Ha hecho ya la guerra por su cuenta. Primer corredor de once de Uchebanque en meta. Qué palo, eh. Qué palo de once. Qué palo para Manolo Sainz. Sí. No que se lo demos nosotros, qué palo para él. ¿Y cómo podía haber salvado este Tour de Placia manteniendo el maño amarillo hasta aquí? ¿No? Sí, eso es una buena opinión. Hombre, claro, yo lo digo visto lo visto, ¿no? En el momento que no lo defiendes es porque piensas que cuentas para el final. Y Pantani, bueno, yo creo que Pantani también era una incógnita de cara a esta etapa y no se puede llamar sorpresa este tiempo que haya perdido porque... Es que hubiera sido un milagro también que estuviera delante, delante de todo, ¿no? Y ahí se cae. No, se da la vuelta. Se da la vuelta, pasa de los periodistas, fotógrafos y se va para abajo. ¡Míralo! Esto, bueno, va... El nuevo alcance de Baracaldo. Va a tenerlo en póster así grande ya. ¡Flash! ¿Cómo estarán ya las fracas ahí en Baracaldo? ¡Jo! ¡Uf! Esto a lo mejor me puede pasar un ciclista. Lo mejor. Esto ya vale toda una carrera de por... Toda una vida, vamos. Toda una vida desde los 15 años o 16 siendo un ciclista ya de dedicación casi absoluta, como los hermanos Ochoa. Ya vale por esto, ¿eh? Y esto ya es sobrenatural, ¿eh? Incluso ahí con la brumilla. Sí, sí, sí. Parece que es un, como en las películas, hace sensación de sueño. Algo anírico. Míralo. Bueno, y este, que por lo menos lo ha intentado. Pero fíjate, siete minutos le han caído, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Y Olano. Olano, muy bien. Se vuelve hasta el final. Qué bien, qué bien, Olano. Sufriendo, pero fíjate, siete minutos en un puerto, ¿eh? Que lo empezó con Armstrong. Esta manera es bueno. Habrá tiempo para hacer análisis de lo que ha pasado cuando tengamos ya todos los tiempos, clasificaciones. Pero si, a priori, si, 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 no. Es, hola, no voy a ir, es imprevisible. Ya ha desaparecido, vuelto a aparecer delante, se ha vuelto a quedar. Y aquí está la clasificación, provisional de la etapa. Bueno, nos falta la provisional. Efectivamente era casero con ese peloteñido. Nos falta la provisional de amarillo, ¿no? Pues eso, cinco minutos, diez, más la bonificación, cinco, veinte, aproximadamente de uno a otro. Y a la ver, ¿cuánta pérdida va a llegar, nueve minutos? Sí, a la ver, con un Vinny Caldirola, Vinny Caldirola, un equipo que canta en este tour. Que sobra en este tour, quiero decir, no estando otros equipos. Qué pena me da por, por este gran campeón, ¿eh? Lo mejor es que hay corredores que hay en estos momentos, pero pasar esta situación, cómo se ha quedado, cómo, qué tarde está llegando. Lo más es que no... No ha estado ni un momento en la pomada, ¿eh? Así como ahora no puedes decir, en algún momento está delante y te ha dado esperanzas. Y la de haber se ha quedado desde el principio. Sí.